Yair vive en Tlacamilco, a Cajete, Puebla, en México, una ciudad alejada de la urbanidad. Él, junto a sus hermanos, caminaban más de una hora para llegar a la escuela, y casi siempre llegaban tarde por las largas distancias que tenían que caminar. Él va en la escuela de Buenavista, ahorita va en sexto de primaria. O sea, hacemos acá una hora para llegar allá, orimé. Pero hoy, con el objetivo de reducir la deserción escolar y asegurar un proceso de formación de valores, Yair, sus hermanos y 290 niños más cuentan con su bicicleta gracias a la labor social de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno y la Fundación Pon a Rodar Mis Sueños, que le reducen casi 45 minutos al tiempo de traslado de la casa a la escuela. Cuando no tenía bicicleta, nos íbamos caminando, una caminata cansada, y era caminar más rápido para llegar más rápido a la escuela. Y ahora, porque ya tengo bicicleta, ya voy más rápido, llego más rápido, llego temprano a la escuela. Gracias, doctora María Luisa. Que los niños tengan que caminar largas distancias para llegar a la escuela, pues de repente sí los veo así como de, ay maestra, denos un descansito, ¿no? Denos la oportunidad de relajarnos un poco y pues otra vez de regreso. Entonces, pues a mí sí se me hace que los niños necesitan esta parte de motivación, de que, ay, pues ya me voy a la escuela, y no de que tengan que pensarlo como una larga caminata, porque los niños pues prefieren no venir. Entonces, eso mismo yo creo que a la larga va ocasionando un rezago educativo muy notorio. La suma de varias fundaciones y de varias personas que han hecho posible esto, ha sido la magia que ha logrado que varios de estos niños sigan estudiando. Agradezco mucho este apoyo a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno. Ya les da tiempo de comer, de desayunar allá en su casa, y se vienen más a gusto, y creo que los niños tendrán buen provecho de él. Doctora María Luisa, yo le agradezco de lo que me ha dado a mis hijos, lo que me ha apoyado y lo que me está apoyando, y ahorita les agradezco a la Fundación que ha venido a verme a mi casa. Haga de cuenta, yo lo tengo acá presente, y quiero agradecer solo mucho de lo que ha hecho por mis hijos. Estoy bien agradecida de veras que yo quisiera tenerla acá presente. Fundación María Luisa.org Fundación María Luisa.org